Abogado, platíquenos sobre la audiencia, cómo estuvo, de qué trató. Ya terminamos esta audiencia. Estamos preparando nuestra teoría del caso, todavía no es el momento. Estamos preparando pruebas tales como dictámenes en materia de psicología, materia en psiquiatría, otras pruebas como tal vez vamos a hacer una reconstrucción de hechos. Pero todavía no hay nada formal. Estamos creando la defensa. Es la parte inicial de este asunto. Y estamos tratando de luchar por Antonio Luna Hernández. Entonces, pues yo con todo respeto les digo que nuestra defensa es total y absolutamente sigilosa, cuidadosa. Entonces no la podemos llegar a los medios porque pues tenemos contrarios en este asunto. Y creo que hay intereses que no son sanos también en este asunto y que lo único que hacen es perjudicar a mi cliente y a su familia. ¿Qué tipo de intereses han abogado? No lo sé, no lo sé, pero yo lo siento. Interes de mala fe. Están tratando de utilizar este asunto para vender periódicos. Están tratando de utilizar un hecho muy difícil, muy sensible para atraer la atención. Y hay muchas mentiras que yo he leído y escuchado y he visto. Y yo confío mucho en los medios de comunicación en los que son honestos. En los que son, me permite hablar, en los que no son honestos, obviamente, ni los respeto, ni los vuelvo a leer. Y obviamente no daré ningún tipo de entrevista. Y el día que yo tenga bien estructurada mi teoría del caso, en ese momento convocaré, junto con mis abogados, el licenciado Riquelme y el licenciado Herrera, convocaremos a una conferencia de prensa a fin de que, de informarles cuál es el asunto, cómo se llevó y en qué concluyó. Y en ese momento yo le voy a pedir a quien tenga que venir, que venga y que dé su punto de vista. Y que sean instituciones, obviamente, no personas. ¿Cómo es el panorama del caso abogado? No, apenas vamos comenzando. Es un asunto muy delicado. Ustedes lo saben, ¿no? Algunos de ustedes lo han relatado de una forma muy formal y muy seria. Estamos ante el fallecimiento de tres niños chiquitos. No es un asunto sencillo. Es un asunto que se debe estudiar. Las bondades del sistema acusatorio nos ayudarán en su momento. Espero que así sea. ¿Cómo se encuentra Antonio? Antonio está muy dañado todavía. Tiene problemas de que sigue escuchando la balacera en la cual estuvo sin querer estar. ¿Verdad? Es una balacera que nadie tiene la culpa, al menos conocida. No sabemos quiénes estaban agarrando a balazos. Pero yo tengo que ser serio y tengo que ser formal con este asunto. ¿Cuál fue la finalidad de esta audiencia, señor? Por eso les pido. Eso son audiencias privadas. Algunos de ustedes estuvieron en la sala. Yo, en lo personal, por cuestiones de secrecía profesional y secrecía en la defensa, pues no podemos dar a conocer a nadie cómo vamos en este asunto, porque nos va, nos podría echar abajo nuestra defensa. ¿No le pregunto el tipo de audiencia? No, por eso le digo no puedo decirle, con todo respeto. ¿Abogado Antonio ya declaró? Eso también le digo yo, no les puedo dar información concreta del asunto en particular. Simplemente les solicito su comprensión de que son defensas este tipo muy privadas, que se están estructurando y por el bienestar de la propia defensa y de Antonio, yo me debo de reservar el derecho que tengo. ¿Qué procede ahora? No lo he hecho hoy, lo he hecho siempre. ¿Qué procede ahora, abogado? Continuar, vamos a hacer, vamos a tratar de que comiencen a realizarse los dictámenes que ya les mencioné, ¿verdad? Y a la verdad posible, pues, tratar de que los hagan los mejores especialistas que se han contratado para esto. ¿Cuánto tiempo tiene? No, todavía no sabemos, son seis meses todavía lo que hay. ¿Abogado, el tema del experiente en la Comisión de Derechos Humanos? No es mi competencia eso, ¿eh? No sé yo, la verdad, bien cómo esté ese asunto. Es una cuestión familiar, no soy yo el que interviene en esas cuestiones. Simplemente atendí a ver cómo iba, me trataron muy bien en la Comisión de Derechos Humanos local, ¿verdad? La abogada que me atendió fue muy gentil y obviamente también fue muy reservada porque es una manera, pero sí fue muy amable. Agradezco muchísimo a la Comisión de Derechos Humanos que sigan dándole tratamiento psicológico a mi cliente y a su señor esposa. Y pues hasta ahí. ¿Cómo cuánto calculan que nos va a dar la conferencia de prensa ya? No sé, déjenme, no sé porque yo no fijo las fechas, pero que sea lo más rápido posible, ¿verdad? Yo les diré más o menos cómo vamos, pero no me pidan el fondo porque no lo puedo hacer. ¿Entonces seguirá la privacidad hasta que haya una resolución? Todo el tiempo, sí, se los digo con todo respeto, vamos a seguir con un asunto privado. ¿Esto lo solicitó Antonio? Sí, no, claro, claro, y yo, yo básicamente fui yo. Ok. Sí, bueno. ¿Habla de intereses malsanos en contra de...? De todo, del... No, no, esas cosas malsanas me refiero a tratar de sacar ventaja a un hecho tan delicado. Ventaja a través de publicidad, claro que afectó, si no, no estarían ustedes aquí. ¿Y cómo ve usted la postura de las autoridades de la Procuraduría? Bien, bien, colaborando, sí, bien, 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 bien haciendo su trabajo. ¿Se acercan con el Procurador de Justicia? No les digo que me preguntan cosas que son secrecía profesional. O sea que no nos puede decir si sí o no se acercó a él. No, no sé. Ah, bueno. Abogado, en el caso del involucramiento de terceros, ¿hay cuestiones partidistas? No, no, yo no, no sé, yo ni sé de nada de política, ahí sí no me meto, eh, no sé, la verdad. ¿Los señalamientos que hace son a nivel de afán de vender nada más? Yo es lo que yo creo, sí, no sé, digo, realmente no sé las tripas del asunto, pero sí me doy cuenta de que hay intereses por ahí malsanos. ¿Licenciado, ahora que con el público de la audiencia, ¿qué sigue? Bueno, le digo, ya les comenté, son los ofrecimientos de pruebas, los peritajes son muy interesantes en este asunto, ¿sí? ¿Peritajes externos? Peritajes de profesionales, de lo mejor que encontramos. ¿De México? Pues de donde sean, de donde tenga que ser, ya escogimos unos, por privacidad no les puedo decir quiénes son, pero son profesionales que yo conozco hace muchos años y son expertos en las materias que vamos a hacer. ¿Y lo que se ha comenzado a desahogar? ¿Usted es bloqueado de la Procuraduría? No, 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 la Procuraduría ha hecho su trabajo como lo debe de ser, no nos han bloqueado en lo absoluto la Procuraduría, en lo absoluto. Ninguna autoridad nos ha, de hecho nosotros estamos muy contentos de venir aquí, yo soy medio de San Miguel, entonces estoy muy contento de que en mi mitad de residencia se lleve el mejor sistema acusatorio del país, que esté visitando la mejor cárcel del país, imagínense, es la mejor, la de San Miguel de Allá, ¿dónde está Antonio? Abogado, ¿qué tipo de especialistas pudieran? Ya les dije al principio, en psiquiatría y en psicología y ver otras, ¿ven? Ya se les olvidó, todas estas, muy bien atendidos, físicamente está bien, problemas, obviamente, pónganse su lugar, no es en Chilamesta, ¿no? ¿Los peritajes es lo que se ha empezado a desahogar ahora? Estamos, todavía no, 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 todavía está por formularse, ¿sí? Bueno, que pasen muy buena tarde, gracias.